¡Bravo! 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 ¿Qué pasa si me hable con el tío? ¿Qué pasa si me hable con el tío? ¿Qué pasa si me hable con el tío? ¡Los míos! ¡No! Me quedé con el tío ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Se perdieron de eso! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Bien, Los amantes! ¡Pantamos! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Los amantes! ¡Gracias! 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 ¡Lo corre! ¡Rengan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!